Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Recomizan bultos de mercadería que ingresaban de manera ilegal al país. Unidades de la Fuerza Naval de la Fuerza Armada informaron de la captura de cuatro personas que trataban de ingresar mercadería de manera ilegal al país. Estos se encontraban descargando cinco bultos de mercadería de una lancha a un vehículo cuando fueron sorprendidos por autoridades durante un patrullaje realizado en el barrio La Playa del municipio La Unión. Al solicitárseles justificar la procedencia de los bultos, estos no pudieron, por lo que fueron entregados a la Policía Nacional Civil. Se desconoce el tipo de mercadería que transportaban. Estos delincuentes son capturados en las fronteras del Salvador, algunas veces son pandilleros. A veces son personas que no quieren pagar impuestos y quieren pasar todo de contrabando. No todo el tiempo son cosas ilegales las que traen, a veces traen medicina también. Muchas veces los han capturado con cigarros provenientes de Guatemala. Estas personas lo que tienen que hacer es pagar impuestos en las fronteras para que no tengan este tipo de problemas. Migración detecta a banda de extranjeros que trabajaban irregularmente en nuestro país. Durante la noche de este lunes, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador informó de un operativo realizado. Según el informe, equipos de control e inteligencia migratoria ubicaron a una banda de extranjeros que trabajaban irregularmente en nuestro país. Se iniciará el debido proceso de expulsión de estos sujetos. De acuerdo a las leyes migratorias de El Salvador, Las autoridades no mencionaron a qué tipo de actividad se dedicaban los extranjeros. Son personas que vienen a trabajar a nuestro país con documentos falsos. Migración de El Salvador los busca para expulsarlos a su país de origen. Ya ha pasado muchas veces, también hacen capturas en las fronteras. A mí me parece bien que la policía esté pendiente de esto aquí en El Salvador. Así ayudan a combatir la delincuencia también y que sepan que El Salvador se respeta. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Cae gatillero junto a sus compinches. Tras ser acusados de participar en homicidios. La efectividad que mantiene la Policía Nacional Civil PNC. En todo el territorio salvadoreño ha dejado buenos resultados tras capturar a pandilleros. Acusados de ser responsables en participar en homicidios. En las últimas horas la PNC reporta la captura de tres pandilleros de la 18. De la fracción revolucionarios que operaban en Lourdes Colón La Libertad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los tres delincuentes están bajo investigación. Para verificar sobre los hechos a los cuales se les incrimina. Por otra parte la PNC también reporta la detención en Soyapango, San Salvador. A pandillero de la 18 por el delito de posesión y tenencia de droga. A dicho sujeto se les incautó 20 porciones de marihuana y un celular. Este sujeto ha sido identificado como Jonathan Ulises Alvarenga. El plan control territorial sigue con las capturas. Caen homicidas, gatilleros, extorsionistas y hasta garroveros. Esto se les puso serio a otros delincuentes también cuando los pandilleros aumentaron los homicidios. Están capturando hasta inmigrantes, gentes de otros países que quieren venir a El Salvador. Estos días ha estado bien tranquilo en El Salvador gracias al despliegue nacional. La gente tenía miedo salir de sus casas por lo que estaba pasando. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal y que le apreten a la campanita. Para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo.